Tu recuerdo vive aquí Y de aquí he quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor enloquecería Triste, solo y sin tu amor Y te necesito amor Volga mi corazón Quítame este dolor Que no puedo soportar Te necesito hoy Tú eres mi salvación Quítame el mal sabor De esta triste soledad Amor Ya no puedo más Te necesito Regresa Los recuerdo del amor Me consumen el dolor Y mi alma llora Llora No sé cómo te perdí Y cómo te dejé de aquí Y te he quedado solo, solo ¿Y quién diría que por tu amor yo me perdería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor ¿Y quién diría que por tu amor yo enloquecería? Que por tu amor yo me moriría Triste, solo y sin tu amor No, no, no No, no No, no Y tú eres mi salvación, quítame el mal sabor de esta triste soledad. Y necesito amor, y sálvame de tu olor. Tu recuerdo vive en mí, no sé cómo te perdí, tu recuerdo duele.